Hola, buenas noches. No he iniciado, ¿cómo no? ¿Verdad que ya iniciamos? ¿Qué tal, Blazy? ¿Verdad? Buen provecho a los que están terminando. Pues bien, gracias a Dios, mire aquí, con descansado del fin de semana, que hoy sí tocó fin de semana largo, largo, largo. Así que espero que ustedes también hayan descansado. Y también espero que hayan aprovechado para ponerse al día en la plataforma, ¿verdad? Gracias. Bien. Vamos a esperar que se vayan incorporando. No, empecemos ya y que se incorporen, solo vamos a mandarle el mensajito que ya estamos acá en sala de Zoom. Bien, para el día de hoy tenemos nuestra sesión 19 y nuestra agenda. Saludo, bienvenida, presentación del contenido, la toma de asistencia, el desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Los gráficos estadísticos. ¿Cuáles son los tipos de gráficos? Y vamos a aprender a crear gráficos, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar... Al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Ok. Entonces, los gráficos estadísticos. Esta es una representación de valores numéricos que mejoran la comprensión de los datos que se encuentran en nuestra hoja. También, otra forma es que son objetos que podemos crear en el momento que lo necesitemos y que representan visualmente una o varias series de datos numéricos. Perdón. Ya me hizo daño el ventilador. ¿Cuáles son los tipos de gráficos que nosotros vamos a conocer? Primero, los tipos de gráficos se realizan según el tipo de datos y la cantidad de información que deseamos aportar al lector o la dificultad que plantee el tema a expresar. Entre esos tipos de gráficos tenemos gráficos de columnas, de barras, de líneas, de dispersión, circulares, entre otros que vamos a ver que hay más opciones. ¿Pero cuáles son los elementos de un gráfico? Veamos en la pantalla el eje de valores, que es donde se encuentra la escala, el título del gráfico que siempre debe llevarlo. Este no puede faltar. Veamos en la pantalla la leyenda que nos muestra a qué corresponde cada una de las series que tenemos en el gráfico, el título del eje, ¿por qué o cuál es la diferencia? Aquí dice unidades, sí, porque a veces puede ser que sean libras, toneladas, millones, unidades, decenas, etc. Y el eje de las categorías que son los valores que están representados por cada una de las series, ¿ok? Y cuáles son los pasos para la creación de un gráfico. No, no he pasado asistencia aún, ya la voy a pasar. Espérenme que esto se ha puesto medio lento. Bien, los pasos para crear un gráfico, primero debe tener los datos organizados de forma tabular. ¿Qué quiere decir? Que usted debe tener una tabla con sus encabezados y los registros en las filas. Entonces, luego seleccionar los datos a graficar, clic en la ficha insertar y dentro del grupo gráficos hacer clic en el tipo de gráfico que hemos decidido crear, ¿ok? Entonces, aquí el gráfico, el archivo ocupar no es ese, ¿verdad? Es el que les compartí hoy temprano, la práctica sesión 19. Esa es nuestro archivo. Necesito ese y yo paso a asistencia en este momento, ¿ok? Bien, voy a abrir acá. Ahorita pasamos a asistencia. Beatriz del Carmen Flores Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Blaise y Amile Durán Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Presente, gracias. Listo. Emerson Alejandro Matal Martínez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Pátima Judith Aguilar León. Gracias, María María González. Jacqueline Alejandra López Díaz. Jennifer Marlene Flores Salguero. Buenas noches, presente. Listo. José Alberto Ayala Quintero. José Alberto Ayala Quintero. Buenas noches, presente. Listo, gracias. José Antonio Cix Coportillo. Hola, licuabas noches, aquí presente. Gracias. Jocelyn Yvette Bermúdez Hernández. No. Josué Daniel Orellana Rodríguez. Jocelyn, ahorita le pongo. Josué Daniel. No. Juana Patricia García de Sarcén. Buenas noches, presente, Lick. Gracias. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Presente, Lick. Ok. Katia Elizabeth Peñate de Paredes. Buenas noches, presente, Lick. Buenas noches, gracias. Ludwig Guillén Brang. Ludwig, ¿no? Marta Concepción Carballo de Pineda. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Gracias. Salud. Noé Emanuel Valencia Flamenco. No. Roberto Alonso Pan. Buenas noches, presente. Gracias. Y Zaira Vanessa Aguilar Hernández. Buenas noches, presente. Gracias. Listo. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿O alguien que todavía no haya reportado? ¿No? Ok. Pasemos entonces a la creación del gráfico. Veamos los datos con los que contamos en este momento. Meses, ingresos, 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 ingresos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar toda la tabla y vamos a hacer un gráfico para toda la información. Ahorita no se preocupe que vamos a hacer filtros y demás. Entonces, con los datos seleccionados, vamos a insertar. Luego, busquemos la opción gráficos. Y acá vamos a ver. gráficos recomendados, gráficos de columnas, 2D, 3D, barra 2D, 3D. Luego tenemos de rectángulos, de proyección solar, de líneas, líneas 3D, áreas, circulares, histogramas, y así otras opciones. Usted puede ver el montón de opciones que tenemos ahí, pero no todos se van a prestar a la información que queremos graficar, ¿ok? Entonces, para comenzar, vamos a crear un gráfico de columnas agrupadas. Si los datos los hemos seleccionado de la manera correcta, nos va a mostrar una vista previa del gráfico. ¿Sí? Entonces, damos un clic, y acá está, miren, nuestro primer gráfico. Si observamos, hay dos barras en el gráfico, y eso porque estas, por ejemplo, se llaman series, ¿sí? Los datos que yo muestro en mi gráfico, y son valores que corresponden a cada categoría, se conocen como series. Los gráficos que van en un plano cartesiano, esos pueden presentar todas las series que usted guste. Pero, por ejemplo, el gráfico circular, ese solo muestra una serie de valores, ¿ok? Entonces, acá tenemos dos series, que son los ingresos y los egresos. Y las categorías son las que se encuentran en los ejes. Cuando decimos el plano cartesiano, nos estamos refiriendo al eje de X, que es el que está en la parte horizontal, y el eje de Y, que está en la parte vertical. Y vemos ahorita las categorías. ¿Dudas al momento? De mi parte, Noli. Noli, gracias. Perfecto, sigamos entonces. Acá decíamos las partes del gráfico, el título, ¿sí? La escala de valores, o el eje de valores. Entonces, el eje de categorías, las series de datos, ¿sí? Y estas son las etiquetas, que nos dicen a qué representa cada color. El azul es la serie de los ingresos, y el naranja es la serie de los egresos. Y acá, donde dice título del gráfico, vamos a venir, y, por ejemplo, le vamos a poner ingresos y egresos del primer semestre. Ok. ¿Ya hicimos ese cambio? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, tenemos acá, nuestro primer gráfico. Ahora, me puede decir usted. Sí, no, ya pasé asistencia. Ahorita se lo pongo. Y ya está. De las nuevas bondades que traen los gráficos en Excel, es que, mire, aparecen estos tres botones a un costado, ¿sí? Y usted le puede dar en el embudo, y decirle que solamente quiere ver los ingresos. Le quita el check a los ingresos, y le da a aplicar, mire. Podemos ver únicamente los ingresos. Acá, ¿verdad? En el embudo. Haga ese cambio. Listo. Muy bien. Y si queremos el contrario, pues, se lo quitamos a ingresos, se lo ponemos a egresos, y le damos a aplicar. Miren. Y acá dice, egresos. Solo esa serie estamos viendo. Sí. 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 Bien, ya está. Para regresar a la vista normal, usted le da clic. Seleccionar todos, y listo. Ahora, no quiere decir que no podemos crear el gráfico por separado, ¿ok? Entonces, vamos a crear uno correspondiente para los ingresos, y el otro correspondiente para los egresos. Por ejemplo, vamos a marcar acá, de la A1 a la B7, y lo vamos a sacar de tipo lineal. Entonces, marcado, insertar, gráfico de línea, y tenemos las líneas normales. Entonces, muestra tendencias en el tiempo, ya sean años, meses, días, o por las categorías. Y también tenemos este, que funciona de igual manera, solo que en cada punto de valor muestra un marcador. Entonces, vamos a seleccionar este, ¿ok? ¿Ya vio cuál? Entonces, damos clic. Sí. Listo. Y acá está, miren. Usted lo puede poner aquí a la parte, o lo puede poner abajo. Yo voy a hacer este un poquito más pequeño, para poner este por acá. Puedo alargarlo, miren, y no hay ningún problema. Tenemos ahí los ingresos. Y de pronto, quisiéramos el total de los egresos, pero quisiéramos un gráfico circular. Recordemos que el gráfico circular solo muestra una serie de valores. A diferencia de aquellos que trabajan en el plano cartesiano, como ya vimos este también, el gráfico de líneas. Entonces, para crear un gráfico circular de los egresos, ok, Jacqueline, ahorita le pongo su asistencia. Y denme un segundo, ok. Bien, entonces, para crear el gráfico, miren, vamos a marcar primero de la A1 a la A7. Luego de marcar eso, miren, suelto el botón del ratón y vengo a seleccionar de la A1 a la A7, pero voy a presionar la tecla control y la voy a mantener presionada. Ahora, selecciono y cuando yo le dé insertar un gráfico, miren, tiene que mostrarme la información. Si no me muestra datos o el gráfico no es el correcto, es porque alguna selección hice mal. Hágalo. Ya seleccioné las dos columnas de mes y egresos y ahorita solo falta el tema de elegir el gráfico. Vamos a escoger este, el dote circular. Acá. Tiene que verse así ahorita. Sí, correcto. Muy bien. ¿Lo demás? Listo, Lili. Listo, Lili. Muy bien. Listo, Lili. Muchas gracias. Listo. Listo. Perfecto. Entonces, yo puedo poner el gráfico aquí. Incluso puedo hacer esto un poquito más bajito. Para poner el gráfico y que todo me aparezcan en la pantalla. O vamos a aprender. O sea, que está más grande. Que hay una opción para mover el gráfico de lugar. Que no lo quiero tener acá. Entonces, vea, con el gráfico ya creado en la ficha diseño de gráfico, ojo, estas opciones diseño de gráfico y formato aparecen únicamente cuando usted tiene el gráfico seleccionado. Perdón, si ningún gráfico está seleccionado, esas opciones no aparecen. Pero, una vez usted le dé clic a un gráfico, cargan las opciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Mire, busque en diseño de gráfico la última opción que dice mover gráfico. Entonces, damos clic ahí. Ya estamos. Sí, damos clic. Muy bien. Entonces, dice hoja nueva o también dice objeto en. Ahorita lo vamos a poner en una hoja nueva y le vamos a poner gráfico circular. Ya lo tiene. Cuando ya le haya escrito eso, le da clic en aceptar. Entonces, el gráfico pasó a otra hoja. Se pudo movilizar o alguien le dio ahí algún problema. En mi caso, sí, está bien como. Así como está. Muy bien. Entonces, acá el título lo podemos modificar. Egresos del primer semestre. Y, por ejemplo, puede de que el gráfico esté muy grande. Entonces, mire, yo le doy un clic acá. Y este cuadro, área de trazado, lo puedo hacer más pequeño. ¿Y para qué lo necesito más pequeño? Ah, porque esto está muy chiquito y quisiera que cambie el tamaño. Eso es aquí en inicio. Y aquí le puedo cambiar bien. ¿Por qué? Porque ahorita estoy viendo. Cada porción de mi pastel corresponde a cada uno de los meses. Y ahí me define el color. También, aquí en el diseño de gráfico, vamos a ver algunos predefinidos que usted puede seleccionar. Hay unos, vea, que ya traen el porcentaje. Marquemos este estilo once. Estilo once. Cuando ya lo tenga. Ya lo tiene. Sí, Lick, ya. Muy bien. Estos son los ejemplos. Y vamos a ver que realmente ahora en estas versiones de Excel no es muy complicado crear un gráfico. Porque usted solo marca los valores y Excel se encarga del resto. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a hacer este gráfico. Vamos al ejemplo dos. Dice, Trabajé en la hoja de gráfico. Trabajé en la hoja de gráfico difersión XY en esta hoja. Trabajé en la hoja de gráfico. Cree un representante de puntos en el plano de una curva con forma de parábola. Introduzca manualmente las coordenadas X como valores de una columna de menos 10 hasta 10 en incremento. Entonces acá ponemos menos 10. ¿Cómo hacemos para completar la columna? ¿Quién recuerda cómo llegamos? Podemos hacer, abajo de ese le podemos poner menos 9 y de ahí sombrear y arrastrarlo. Perfecto, Blaise, así es. Mira, listo. Ponemos los dos primeros que nos van a servir de parámetro y seleccionamos ambos. Luego hacemos el arrastre y ahí vamos desde menos 10 a 10. Muy bien. Bien, ya lo hicimos. Sí. Perfecto. Luego dice, los valores de la columna Y los hemos de obtener utilizando la ecuación de la parábola Y es igual a X cuadrado más B. ¿Ok? Entonces venimos acá. Igual. ¿En cuál celda tenemos A? En la B3. En la B3. En la B3. Muy bien. El valor de A. B3. B3, perdón. Sí, está bien. Y luego dice X cuadrado. Ahora le hacemos por a donde se encuentra X. Esta es la A7, esta es la 27. Ajá. Pero ¿cómo vamos a irlo trabajando? Fila por fila solo marcamos A7. Y ahí vamos a usar la referencia. Si en este caso la B3 estará anclada y aquí vamos a poner el signo de exponente seguido del número 2 para elevarlo al cuadrado. Recuerda ese símbolo, lo aprendimos cuando vimos las referencias relativas, absolutas y mixtas. ¿Ok? Alt 84 creo que era o Alt 82. Si no lo tiene en la computadora directamente. ¿Ok? Bien. Y por último le sumamos el valor de B anclado. En la columna A no es necesario como hacer alguna referencia. En la columna A no, ahí no hay problema porque cuando vayamos copiando la función tiene que ir cambiando a la A8, A9, A10 y así sucesivamente. Ok. ¿Ok? Bien, ya lo tenemos. Enter. ¿Hola? ¿Al que dijo que teníamos que ponerle si no lo teníamos en la computadora? No me acuerdo si es Alt 82 o Alt 84. A ver, voy a probar con. Ajá, sí. Si no se lo copio y lo pego. ¿Por qué? Ahí en el chat de Zoom. Si no lo encuentras y se lo voy a poner también en el chat de. Gracias, Lee. Ok. Listo. Ok. Entonces ya con el resultado copiamos. Y así le debe quedar la tabla. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces vea, seleccionamos toda la tabla. Dice acá una vez obtenido los valores, dice los parámetros de la parábola estarán en las celdas identificadas como tales, que ya los tenemos. Y luego crear un gráfico de tipo XY dispersión y el que vamos a seleccionar el que dice acá, dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Debe mostrarse como está aquí en pantalla. Entonces vamos. Entonces vamos. Dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Ya está. Ya está. Damos clic. Entonces me dice usted. Sí, pero no vea. Entre que quiere y no quiere parecerse. Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá? Arreglarle el tamaño. Mire, este viene de la fila 6 hasta la 19 y llega más o menos a la columna I. O sea, acá lo alargamos. Mire. Y ahí ya está bastante parecido. Ahí puede venir acá y seleccionar cuál es el que se parece más al que tenemos acá. Y sin ninguno, pues, escojamos cualquiera. Puede ser este estilo 11. Ahí estamos, miren. Es en la parábola. ¿A alguien no le funcionó o a todos nos quedó bien? Diga, a mí no me funcionó, pero creo que yo puse mala fórmula. Se puede posicionar dónde estaba la fórmula, solo para ver. Bueno, ahorita voy. Espéreme. Por fa. Solo. Voy a hacerle un poquito de zoom. Ahí está, miren. Pequen el detalle. Vamos a ver más. Hasta la 24. De 24. Gracias, Lick. Vaya, y no olvide hacer los anclajes. Que esos son bien importantes y no, no da el resultado. Bien, a los demás ya nos funcionó. Sí, Lick. Ok, entonces, mire. Ahí, póngale su nombre. Pero póngaselo, ¿verdad? Ahí en la D4. Haga una captura de pantalla y me lo entrega. En WhatsApp. Ok? Ok. 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 Vamos a ver quiénes me lo mandan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y cuadrado. Y cuadrado. cuadrado. Mire. Acá tengo. X. Y. Entonces nos ubicamos en la B5. Ponemos. Igual. X. Y vamos a hacer. Nuestro anclaje. Perdón. Que se me movió. De fila. Ok. Solo la fila vamos a anclar. Y esto elevado al cuadrado. Cuando ya lo tenga hasta ahí. Usted me indica. Listo. Bien. Y a esto le vamos a sumar. Y. A Y. Lo tengo en la A5. Y aquí. Vamos. A. Anclar. Solamente. La columna. Recuerde que presionando tres veces F4. Se va a anclar la columna. Presionando dos veces F4. Se hace anclaje. De la fila. De la fila. Y este. Elevado. Al cuadrado. También. Listo. Tiene que darle. Dieciocho. Ahí está la fórmula. Revísela. No. De la fila. La fila. Necesitamos. ¿Tiene la fórmula así? Listo, Lee. Ok, entonces, Enter. Mire, la copiamos hacia la derecha y luego hacia abajo. Y así es como queda la tabla. Ya tenemos la tabla completa. ¿Cómo hizo Lee para hacer los otros numeritos? Repito. Primero dijimos que lo copiamos hacia la derecha y después lo copiamos hacia abajo. ¿Listo? Listo, Lee. Bien, entonces mire acá. Selecciono toda la tabla. Y vamos a insertar. Ahora el gráfico dice que va a ser uno de superficie 3D. ¿Ya lo tiene? ¿Lo encontró? Ok, cuando le dé clic, me va a decir, pero ese no me parece, maestro. Lo veo, le vamos a decir. Gabal, lo que pasa es que vea, hay que cambiarle el tamaño. Si, si yo empiezo a estirarlo, va agarrando la forma. Perdón, fíjese que la fórmula sí me sale y cuando la arrastro hasta la... Quiero ver, hasta las... ¿Cómo es? Bueno, la cuestión es que no me aparecen los demás números. No sé cómo arrastrarlo. Solo me aparece de la fila 5. Mándeme una captura o me comparte pantalla y le ayudo. Vale, ya le mando las capturas. Para ver qué es lo que está. Sí. 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 Ahorita la veo. Bueno, el problema es que en la primera referencia no hizo ningún anclaje. Udíquese ahí en la B5 y mire, la B4, la fila 4 está anclada. Sí. 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 Ah, ok. Ya lo corrigo, entonces. Cuando haga esa corrección, la copia, ahí ya le tiene que funcionar. Sí. Perfecto, Likres. Sí. 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 Ah, sí, ya la vi. Ya le vi, ya le hice la observación. Bien. ¿Alguien más que no le haya funcionado? A todos nos funcionó ya. Ok. Ok. Entonces, ahora, creando este gráfico, cuénteme usted qué cree. ¿Ve? ¿Ve? Es fácil, es complicado. ¿Cómo ve usted la parte de la creación de un gráfico? Sí. A mi opinión, sí es, está fácil, se ve fácil y todo. Creo que a donde nos confundimos, bueno, en mi persona me confundo, es al anclarlos, digamos, la fórmula. O sea, ahí siento como que quizá de mi parte a veces yo siento un poco de confusión. Ahí podría ser el problema. En el momento de anclar. ¿Cómo sabemos cuál celda anclar y todo eso? Por ejemplo, en el caso de este gráfico, la A es una celda que se va a mantener constante y que yo voy a hacer algo. Voy a mostrarle acá las fórmulas, que yo sé que todas las demás se tienen que multiplicar por esa celda, por la A. Por eso se mantiene variable, porque tienen que ir cambiando. En el caso del valor de A, aquí este número 3, para todas las celdas es la misma. Entonces, por eso es que, mire, yo anclé B3, porque en todas lo voy a ocupar. Igual es el caso de B4, mire. Esto es porque la misma, el mismo valor, voy a ocuparlo en todas las celdas. Ahora, ¿qué pasa en este gráfico? Voy a ampliarlo solo para que podamos ver. Todas, todos los valores de X están en la fila, ay, perdón, me cambié de programa sin querer. Todos los valores de X están en la fila 4, y todos los valores de Y están en la columna A. Por eso es que aquí definimos que la fila 4 se convierte en un valor constante, más no la columna, mire, B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4. Entonces, todas las columnas cambian, pero la fila sigue siendo la misma. ¿Y qué pasa en el caso de la columna? Mire, todas son la columna A, pero si yo cambio de fila a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11. Entonces, si en este caso mi valor se encuentra en una fila, en toda la fila esa va a ser mi constante. Y en este otro caso se encuentra en la columna, y ahí es donde nosotros lo convertimos en un valor constante, y es donde practicamos la parte de las referencias relativas, absolutas y mixtas. ¿Ok? Esto con práctica. Con práctica vamos a seguir activando la parte de las referencias. ¿Ok? Y la parte del gráfico, pues ya vimos que es práctico al momento de realizarlo. Solo debemos saber los datos que vamos a ocupar. En las versiones anteriores, le comento 97.2003 por allá, usted para crear un gráfico, habría un asistente, y en el asistente le tenía que decir quiénes eran las series, quiénes eran las categorías, quién era eje de X, quién era eje de Y. Todo se lo decía usted a Excel. Entonces, en aquel entonces, cuando yo empecé a ver eso, sí lo sentí complicado. Pero ahora que Excel nos está facilitando mucho más la parte de la creación de un gráfico, ya lo siento yo más factible y para un mejor desarrollo de nosotros. Así que eso sería para la clase de hoy. Mañana vamos a aprender a modificar nuestro gráfico, a modificar la escala de valores, las etiquetas, los porcentajes y todo eso. Recordemos que mañana es nuestra última sesión. Tiene todavía oportunidad para terminar las actividades de la plataforma. Ok. ¿Tenemos alguna duda? Creo que no, Alic, por el momento. Ok. Creo que ha quedado claro. Ok, José. Gracias. Gracias. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Y nos vemos el día de mañana. Ok. Bien. Bien. ¡Pasen feliz noches! Buenas noches centre. Buenas nochesống. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Hasta mañana